Hola Capri, bienvenido a tu lectura para el final de mayo de 2019. Esto va a ser una lectura para Capricornio, Sol, Luna, Venus y Ascendente. Va a ser una lectura general, así que no va a resonar con todo el mundo, pero para aquellos que resuelven con la lectura, ya saben que pueden conseguir una lectura privada. Escribiéndome a mi correo abajo en la descripción. También hay ofertas de 10 dólares para una pregunta específica y se te mandaría la respuesta por correo escrito. Y me puedes pagar por Paypal. Abajo tienen toda la información. Voy a estar buscando los arcanos mayores para esta lectura. Hacer una lectura muy cortita, porque ya estamos entrando en junio casi. Entonces, los enamorados, la emperatriz y el abarcado. Bueno, los enamorados, primeramente, me habla de un signo de Géminis. Luego tenemos la emperatriz, signo de Tauro. Y el ahorcado, un signo de Sagitario. Los enamorados me pueden hablar de una conexión entre dos personas, ¿vale? Con alguno de estos signos. O también algún tipo de decisión que hay que tomar. ¿Vale? También me puedo hablar de una conexión con otra persona. Y esto puede ser tanto en la felicidad como en el dolor. Puede ser, por ejemplo, una amistad, ¿vale? Un amigo o una amiga que estés conectando con esta persona. Que está pasando a lo mejor por una ruptura o una situación parecida a la tuya. O que sea similar a la tuya. Y claro, estáis unidos, ¿vale? Esta conexión, pues, porque habéis pasado por cosas similes a él. ¿Ok? Y entonces, pues, se apoyan el uno al otro. También puedo hacer una conexión romántica, como te digo. También los amantes me hablan de las sincronicidades, ¿vale? Que esto no hay coincidencia. Recuerda, no hay coincidencia en este planeta. Todo pasa por una razón. Y al final, ¿sabes? Cuando mires atrás, siempre, pues, te vas a dar cuenta de por qué pasó esto. De por qué esto estaba conectado con lo otro. ¿Vale? Que te llevó al siguiente paso. O a tu siguiente destino. ¿Ok? Todo está conectado. Pero solo comprendemos las conexiones cuando miramos hacia atrás, recuerda. Hacia el pasado. Recapitulando. La emperatriz representa, pues, a la diosa madre. Todo lo que es el divino femenino. La diosa interna. Puede estar hablando de tu familia, ¿vale? De una madre. De tus orígenes. De tus orígenes. ¿Ok? De todas las cualidades que poseen, pues, todas las reinas del tarot. ¿Vale? Ella tiene las copas, la emoción, la espada, tiene el intelecto. La varita tiene ese fuego, tiene la acción y el oro. Está rodeada de lujo. ¿Vale? Está rodeada de lujo, material. Ella representa, pues, todo lo que es lo creativo, lo hermoso, ¿vale? Ella es abundante en su propia presencia. Entonces, también eso. Está hablando de abundancia. Si alguien está buscando quedarse embarazada con la emperatriz aquí, pues, es una gran señal de embarazo también, de algo, pues, que se está formando, ¿vale? No tiene que ser, pues, un embarazo en concreto, pero hay algo que están haciendo dentro de ti, ¿vale? Una nueva, un nuevo tú, ¿ok? O una nueva creación, ¿ok? Bueno, en la posición futura, el ahorcado me está hablando, pues, de una batalla que es inminente, ¿ok? Y te está aconsejando que no sea visto como agresor activo, ¿ok, Capricornio? Porque a menudo las mejores victorias, recuerda, que son las batallas que evitamos mientras el enemigo se destruye a sí mismo, ¿vale? El ignorar a veces te da la victoria. Y enfocarte en crear, ¿vale? En crear cosas bonitas y abundantes como la emperatriz, ¿ok? Entonces, esta batalla, pues, puede ser con un signo de Géminis, como te digo, con la emperatriz, puede ser con alguien de tu familia también, o con un signo de Sagittarius, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice el orador. A ver qué nos dicen las hadas de Capricornio. El ahorcado también me hablan, pues, de dejar ir de todo aquello que ya no nos sirve a nuestro bien superior con éstas de con la naturaleza estar al aire libre de rejuvenece e inspira y voy a leer lo que dice esta carta llega a ti porque tu cuerpo y tu alma anhelan el aire fresco los árboles, las flores, las mariposas, los pájaros, el sol y los animales el mensaje está claro, sal a que te dé el aire Capricornio las respuestas a tu pregunta se encuentran fuera, en la naturaleza allí donde puedes fácilmente pensar y recibir ideas creativas incluso un breve paseo durante la hora de la comida te aportará tremendo beneficio como significados adicionales te dice que plantes un jardín de flores adoptes una nueva mascota si tienes niños, tus niños necesitan pasar más tiempo al aire libre organiza una acampada, una excursión visita un centro de retiro rural o ecológico busca un trabajo en el que puedes estar al aire libre o con plantas o animales confía en los mensajes que recibes cuando pasa un rato la naturaleza sobre todo porque como vemos en la película de Pocahontas la naturaleza nos habla ok, solo para aquellos que tienen oídos y ojos para ver que pueden recibir esos mensajes y que estén abiertos sobre todo a recibirlos que más posees un don natural para comunicarte con los animales lleva la naturaleza a casa con macetas de plantas, una fuente y cristales necesitas luz solar o iluminación de amplio espectro para elevar tu estado de ánimo y tus emociones come de forma más natural come menos alimentos o bebidas procesadas Capicón bueno pues eso conéctate con la naturaleza e intenta vivir de forma más natural y conectada con la madre tierra vale, que es la que nos proporciona siempre toda la abundancia y todo lo que necesitamos perdona porque estoy un poquito así de la garganta pero bueno, ya me estoy mejorando espero que te haya gustado la lectura y yo te veo muy prontito en junio bye bye y go go Chau.